Soy José Luis Rodrigo, tengo 24 años y represento la provincia de Albacete en el certamen de belleza masculina RNB España. Actualmente en el ámbito laboral desempeño la función de barman y mi tiempo libre lo dedico al mundo del modelaje y la nutrición me encanta practicar deporte ya que para mí es la mejor medicina tanto física como mental a nivel personal pienso que reúne lo que yo llamo las tres haches me considero una persona honesta humilde pero sobre todo humana estoy encantado de ser quien lleve el nombre de Albacete a este gran evento Esta provincia es la más extensa y poblada de Castilla-La Mancha y tiene lugares increíbles que descubrir como sus zonas verdes el jardín botánico, parque lineal, fiesta del árbol, se dedica mucho tiempo al cuidado de estas zonas para que no pierdan su esencia y se pueda disfrutar de ellas cada día También hay que destacar algunos de sus monumentos como lo son el pasaje de Lodares, su espectacular teatro de circo y la famosa catedral pondré todas mis ganas, empeño y dedicación para que el día 19 de septiembre al final de la noche suene bien fuerte el nombre de Albacete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!